Oración para acercarnos a Dios Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, la mañana se anuncia y con ella el día florece. Infinitas gracias te doy por este nuevo jueves que me obsequias. Te pido que todos los seres seamos felices y que recordemos que tener un día maravilloso depende de nuestra fe y de nuestra actitud. Permítenos recordar que cada situación que se presenta en nuestra vida es una oportunidad e incluso un regalo para refrescar nuestra existencia. Señor, te pido que hoy podamos ver más allá de los problemas y limitaciones y vivamos cada instante con alegría y esperanza. Por favor, enséñame a ser fuerte ante los problemas y a avanzar por la vida, seguro y confiado de que en mi camino solo aparecen obstáculos que puedo superar con tu ayuda. El día de hoy despierto con optimismo y reconozco que vivo en un universo de prosperidad y abundancia limitada y en tu maravilloso nombre sé que voy a obtener todo lo que anhelo. Amado Dios, junto a ti nadie podrá conmigo. Te pido que apartes de mi senda a todos aquellos que con sus malas intenciones quieren hacerme daño y por favor, acerca el triunfo a mi vida. Serás tú quien me conceda la victoria. Te pido también, amado Dios, por el bienestar de mi hogar y de las personas que amo. Te suplico que si tenemos alguna caída, nos des la fuerza para levantarnos y si por algún motivo nos faltase la fuerza, recuérdanos que tenemos que levantar la mirada al cielo y recordar que cada prueba que se presenta no es más que una situación para aumentar nuestra voluntad y nuestra fe en ti. Señor, te pido que la fuerza de tu amor me permita seguir adelante y encontrar aquello que busco. Permite que hoy se abran todas las puertas y todos los caminos. Dame luz en la oscuridad y nunca te apartes de mi lado. Hago esta oración con fe, ilusión y alegría porque me permite acercarme a ti, mi Dios, para pedirte que seas tú quien me bendiga y oriente mi andar y el de las personas que amo. Tengo fe y vivo confiando. Dios me ama y se cumplirá su palabra en mi vida. Querido Señor, por último, pero no menos importante, te damos gracias y celebramos el nacimiento de Benjamín Galvis. Pido bendiciones y alegrías en su vida. Tú sabías todo sobre Benjamín antes de su nacimiento y tienes un plan de felicidad y esperanza para su vida. Déjale sentirse confiado y preparado para el próximo año, sabiendo que tú tienes un plan de amor para sus pasos y un propósito para su existencia. Él es el encargado, Señor, de poner tu palabra en las redes sociales. Bendícelo, Señor. Hoy damos gracias por su inteligencia y sabiduría. Gracias, Señor, por amarlo con amor incondicional y por las promesas que pronunciaste sobre su vida. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría Capítulo 9 Dios de mis antepasados, Señor de misericordia, que hiciste todas las cosas con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre para que dominaras sobre tus criaturas, gobernara al mundo con santidad y justicia y juzgara con rectitud de espíritu. Dame la sabiduría entronizada junto a ti y no me excluyas del número de tus hijos, porque soy siervo tuyo hijo de tu esclava, un hombre débil y de vida efímera, incapaz de comprender el derecho y las leyes. Pues, aunque uno no sea perfecto entre los hombres, si le falta la sabiduría que viene de ti, será tenido en nada. Tú me elegiste como rey de tu pueblo para gobernar a tus hijos y a tus hijas. Tú me encargaste construir un templo en tu monte santo y un altar en la ciudad donde habitas, a imitación de la tienda santa que preparaste desde el principio. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras, que estaba a tu lado cuando hacías el mundo, que conoce lo que te agrada y lo que es conforme a tus mandamientos. Envíala desde el santo cielo, mándala desde tu trono glorioso para que me acompañe en mis tareas y pueda yo conocer lo que te agrada. Ella, que todo lo sabe y comprende, me guiará prudentemente en mis empresas y me protegerá con su gloria. Así, mis obras serán aceptadas. Juzgaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi Padre. Pues, ¿qué hombre puede conocer la voluntad de Dios? ¿Quién puede considerar lo que el Señor quiere? Los pensamientos humanos son mezquinos y nuestros proyectos caducos, pues el cuerpo mortal oprime el alma y la tienda terrenal abruma la mente reflexiva. Si a duras penas vislumbramos lo que hay en la tierra y con dificultad encontramos lo que tenemos en mano, ¿quién puede rastrear lo que está en los cielos? ¿Quién puede conocer tu voluntad si tú no le das la sabiduría y le envías tu Espíritu Santo desde el cielo? Así, me enderezaron los caminos de los habitantes de la tierra. Los hombres aprendieron lo que te agrada y se salvaron gracias a la sabiduría. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh fiadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video, dejes tu comentario, le des un me gusta, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones a Dios. Y dejes tu comentario, 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 Gracias por ver el video